El equipo de Rayados en esta actualidad, ¿cómo lo ve para este campeonato? Bueno, esperamos que logren lo todo en objetivo, ¿no? Están iniciando, iniciaron bien, esperamos que termine y termine el campeonato. La pregunta del estadio, la infraestructura de Rayados de hoy, ¿cómo la ve? ¿Qué le parece? Mira, eso no te sabría decir, así bien, porque algunos no los conozco. Entonces, sobre todo a la gente que está llegando, no, desconozco, desconozco cómo participa, cómo se comporta, qué tan profesionales son. Eso hay que ver siempre, buscar lo más positivo. ¿El estadio? ¿El estadio qué le parece? No, no, eso es lo máximo. Se cumplen 50 años del Clásico de Rayados. ¿Qué opinas del crecimiento que ha tenido el club y la diversidad política? Mira, el club, antes del Clásico, era el Monterrey. Antes del Clásico, ya había afición del Monterrey. Entonces, el Clásico, vino el Clásico y este, bastante bien, bastante bien y, sin el Clásico era entre jugadores. Primero fue en la universidad. Cuando nos cambiamos, en Tigres, cuando se lo hizo estado y nosotros regresamos al Clásico, se hizo más circulación. La gente iba al fútbol cada ocho días a ver a Monterrey y a ver a Tigres. Entonces, nadie ha sido, nadie ha sido el amor por una playera, ese bien, sino hasta que ahí se cambió. Entonces, ahí sí, ya el arte tecnológico, los de Monterrey y acá, al universitario, era de los Tigres. ¿Considera que ha cambiado en cuanto a intensidad este Clásico? No sé si usted lo considera que ha subido de intensidad o que ha bajado la intensidad en los Clásicos. No, no, la intensidad. Creo que el fútbol, es decir, ahora el aspecto físico es muy importante. Es decir, en mis tiempos era importante, pero era más importante saber qué hacer con el banco. Profe, una pregunta, hablando un poquito más allá de otra cosa. El trabajo que se tiene actualmente en fuerzas básicas en general en el fútbol mexicano. ¿Cómo ve el trabajo que se está haciendo y los resultados de esto, de que se está viendo la selección mexicana que no está obteniendo los resultados que debería de obtener? Mira, este, si todos los clubes tuvieran una forma y un estilo de jugar, que sería desde el primer equipo hasta el equipo más, es decir, el representativo más joven, sería muy bueno. Sería demasiado bueno. ¿Quién está haciendo eso? Hubo un tiempo que lo hacía Pumas, cuando vino Miguel Mejía Varón, lo hizo el Monterrey. Y ahora, ¿quién lo está haciendo? El Pachuca. Por ejemplo, el Pachuca, bueno, lo hacía Santos con el entrenador armado. Se fue a Pachuca y ahora vemos jugadores de la Sud-17, de la Sud-20, jugando en primera dimensión tranquilamente. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias.